¿Qué es lo que nos falta? El espacio físico. Nos falta una habitación familiar donde podamos hacer esto mucho mejor. Hacer esto en habitaciones compartidas con muchos niños es como lo estamos haciendo ahora, pero no es lo ideal. Queremos seguir avanzando y seguir mejorando la salud de estos niños a largo plazo.